El Centro Óptico GMG informa que tiene consultas los martes y jueves a partir de las 4 y 30 de la tarde, los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Además, prestamos los servicios reparación de monturas, tornillos, plaquetas, terminales, medicamentos, soluciones para lentes de contacto, estuches, paños. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Limpialentes. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. Venta y suministro de lentes especiales, adaptación de lentes de contacto, brigada de salud visual. Centro óptico GMG, miramos por sus ojos. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Centro óptico GMG, miramos por sus ojos. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. La luz de su vida, son sus ojos. Vaya al Centro Óptico GMG. Le esperamos. Cuide su salud visual. En el Centro Óptico GMG. Lo atendemos. El Centro Óptico GMG informa que tiene consultas los martes y jueves a partir de las 4 y 30 de la tarde. Los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Además, prestamos los servicios reparación de monturas, tornillos, plaquetas, terminales, medicamentos, soluciones para lentes de contacto, estuches, paños. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Limpia lentes. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. Venta y suministro de lentes especiales. Adaptación de lentes de contacto. Brigada de Salud Visual. Centro Óptico GMG. Miramos por sus ojos. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Centro Óptico GMG. Miramos por sus ojos. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. La luz de su vida, son sus ojos. Vaya al Centro Óptico GMG. Le esperamos. Cuide su salud visual. En el Centro Óptico GMG. Lo atendemos. El Centro Óptico GMG informa que tiene consultas los martes y jueves a partir de las 4 y 30 de la tarde. Los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Además, prestamos los servicios reparación de monturas, tornillos, plaquetas, terminales, medicamentos, soluciones para lentes de contacto, estuches, paños. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Limpia lentes. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. Venta y suministro de lentes especiales. Adaptación de lentes de contacto. Brigada de Salud Visual, Centro Óptico GMG, miramos por sus ojos. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Centro Óptico GMG, miramos por sus ojos. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. La luz de su vida son sus ojos. Vaya al Centro Óptico GMG. Le esperamos. Cuide su salud visual. En el Centro Óptico GMG. ¡Lo atendemos! El Centro Óptico GMG informa que tiene consultas los martes y jueves a partir de las 4 y 30 de la tarde. Los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Además, prestamos los servicios. Reparación de monturas, tornillos, plaquetas, terminales, medicamentos, soluciones para lentes de contacto, estuches, paños. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Limpia lentes. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. Venta y suministro de lentes especiales. Adaptación de lentes de contacto. Brigada de Salud Visual. Centro Óptico GMG. Miramos por sus ojos. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Centro Óptico GMG. Miramos por sus ojos. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. La luz de su vida, son sus ojos. Vaya al Centro Óptico GMG. Le esperamos. Cuide su salud visual. En el Centro Óptico GMG. Lo atendemos. El Centro Óptico GMG informa que tiene consultas los martes y jueves a partir de las 4 y 30 de la tarde. Los sábados a las 10 y 30 de la mañana. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Además, prestamos los servicios reparación de monturas, tornillos, plaquetas, terminales, medicamentos, soluciones para lentes de contacto, estuches, paños. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Limpia Lentes. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. Venta y suministro de lentes especiales. Adaptación de lentes de contacto. Brigada de Salud Visual. Centro Óptico GMG. Miramos por sus ojos. Dirección, calle 31, número 2630, Barrio San Juan, cerca a la Olímpica, en Corozal, Sucre. Teléfono 284-3503. Centro Óptico GMG. Miramos por sus ojos. Atendemos todos los días, incluyendo domingos y feriados. La luz de su vida, son sus ojos. Vaya al Centro Óptico GMG. Le esperamos. Cuide su salud visual. En el Centro Óptico GMG. Lo atendemos.